Mucha atención porque sobre el mediodía de hoy se registró otro hecho de intolerancia en el ejército aquí en Bogotá. El acto de violencia de un soldado contra otro en su batallón cobró la vida de Alexander Sosa, de 20 años de edad, quien falleció después del ataque con fusil en el Cantón Caldas, en Puente Aranda. ¿Qué detalles conoció, Estefanía? Buenas noches. Rafael de Levidantes, muy buenas noches. El hecho se habría presentado un nuevo caso de intolerancia entre compañeros que prestan el servicio militar allí en el Cantón Caldas, ubicado en la localidad de Puente Aranda. El hecho se habría presentado después del mediodía, cuando este hombre hierde de gravedad a su compañero de tan solo 20 años, quien posteriormente fallece en el hospital militar. John Alexander Sosa Galindo, de 20 años, falleció en el hospital militar, luego de haber sido atacado en el Cantón Militar Caldas por uno de sus compañeros en la tarde de este viernes 1 de marzo. El uniformado herido fue llevado de manera inmediata al hospital militar, pero por la gravedad de las heridas, infortunadamente murió. Una vez ocurrió este lamentable hecho, se dio aviso a las autoridades para la realización de los actos urgentes. Según reportaron desde el Comando de las Fuerzas Militares, el joven bogotano llevaba tan solo cuatro meses prestando su servicio militar en este distrito. El soldado agresor fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes. El Comando de la Unidad Militar ordenó la apertura de las investigaciones para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos. Sin embargo, esta no sería la primera vez que ocurre esto en la ciudad, pues en 2023 ocurrieron tres casos similares. Dos en el Cantón Norte, uno de ellos donde un uniformado huyó del distrito con dos armas de dotación el 4 de mayo y otro caso en el mismo distrito de Puente Aranda el 25 de mayo. Los tres soldados fueron retirados de su cargo y responden ante la justicia ordinaria por el delito de homicidio doloso. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.